La lusa baila toda la noche sin parar Hasta la primavera Una vez bajamos todos a bailar Hasta la primavera La lusa baila toda la noche sin parar Y sentarnos a ver el sol poniendo en sí Un día como hoy te vi Y bailé Quiero verte y gritar La lusa baila Quiero verte y gritar Quiero verte y gritar Vamos a decir toda la noche sin parar Que esos tambores se alegran Vamos a durar toda la noche sin parar Hasta la primavera Y sentarnos a ver el sol poniendo en sí Hoy Hoy Un día como hoy te vi Y bailé La lusa baila toda la noche sin parar Quiero verte y gritar Quiero verte y gritar Me a bailar Bailando La lusa baila toda la noche sin parar La luseope La quinta Vuelva la cuerda, vuelva la Vuelva la cuerda, vuela la